Música Medio millar de triatletas participaron en la isla de Lanzarote en la novena edición del Océan Lava Puerto del Carmen Wind for Yaud Triatlón en el término municipal de Tías. Música Con tres modalidades, distancia media, olímpica y super sprint, hubo también hueco para el Océan Lava Kids en el que solo se pudo disputar la carrera a pie por la fuerte corriente que había en Playa Grande. Música 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 Las salidas se realizaron de manera escalonada partiendo en primer lugar los participantes de la distancia reina, puntuable para la Copa de Canarias de larga distancia. Música Tras el paso por la T1 90 kilómetros de bicicleta en un circuito que partiendo de Puerto del Carmen bordeaba a Tías y tocaba luego San Bartolomé y Uga. Música En el segmento ciclista la holandesa afincada en Lanzarote Tessa Cortecas marcó un ritmo que le hizo ganar distancia respecto a sus rivales a la llegada a la última transición. Música Música Una carrera segura y rápida donde conseguí aguantar el ritmo que tenía pensado y llegando al final segundo de la general donde no puedo pedir más. Me salió una prueba redonda, todas las condiciones fueron fantásticas y vamos, increíble. Música Michael Lavender demostró todo su poderío anotándose la victoria en Puerto del Carmen en 3 horas 58 minutos y 9 segundos. Luis Hernández realizó el segundo mejor parcial en la carrera a pie logrando adelantar a Stephen Bailies para finalizar en segunda posición. Bailies se tuvo que conformar con la tercera plaza en un triatlón que lideró hasta el paso por la T2. En el Océan Lava Puerto del Carmen Wind for Yout Triatlón se cierra la Copa de Canarias de larga distancia que determina un podio masculino compuesto por Luis Hernández en primera posición, Gabriel Elaloche a segundo y Fernando Rodríguez como tercer clasificado. Música Tessa Cortecas se anotó la victoria femenina con 4'25'14. La británica Lucy Biddleston fue segunda a 11 minutos de la vencedora. La tinerfeña Dacile Hernández fue tercera de la general. Por su parte el podio femenino de la copa deja como vencedora a Dacile Hernández, seguida por Zaira Lorenzo y Esther Hernández. Música Música